El restaurante Me encanta esta casa rodante ¿Todavía no llegamos a Hollywood, papá cerdito? No ¿Vienen por gasolina? Porque no bajan y llenan sus barrigas con un poco de guanábana ¡Hurra! ¿Qué van a querer? Patas Un huevo tal vez Ay, no Cocido al revés No Un huevo haré, moviendo el pie Mmm, patas Hizo y me muevo, un huevo haré ¿Y cómo es bien cocido? Solo le doy la vuelta, mira ¡Wow! ¿Y cómo es cocido de un lado? Un huevo haré, moviendo el pie ¡Oh, my God! Me gusta que esté cocido de un lado Ahora me voy a sentar a relajar y... Bueno, ¿a quién le gusta bailar? ¡Y llegó la cumbia! ¡Tres, cuatro! Pónganse sus impermeables ¿Por qué? Para que no te mojes, George ¿Por qué? ¡Porque te quiero! ¿Quieres jugar en el jardín? ¿Por qué? ¡Ya, güey! ¡Está bien! ¡Vamos, George! ¡Corre, le gorbo! ¡Corre, le gorbo! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Vengan adentro! No es por nada, pero parece la niña del aro ¡Ah, ché! Te lo dije bien en un momento Voy a llamar al Dr. Oso Brown Hola, háblale al Dr. Oso Brown Gracias, Dr. Oso Brown Eh, adiós George, ¿no está en verdad enfermo, papá? ¡Ah, ché! ¡Ah! Vamos a acostarte No mames, que asco, pato ¡No! George Tienes que quedarte en cama hasta que mejores ¿Por qué? Porque me apetece Porque quiero y porque puedo Porque así lo ordenó el Dr. Brown Hola, ¿en dónde está mi paciente? Oye, espera, espera, espera George, ¿te sientes mejor? George no está mejor ¡Ah! ¡George! ¡Cállate! ¡Nuestro no es tan fuerte! Aquí tienes leche tibia para que puedas dormir Está tan callado y tranquilo ¡No, no, no! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No! Así se siente México Así se siente México Es de mañana Hay destinos peores que la muerte George usa su gorro para la lluvia ¡A boca, yo te amo! Siempre te sigo a todos lados de corazón ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! Surprise!